hasta el 2021. Está aquí el GDP a nivel. Luego se saca el logaritmo natural y se realiza la prueba de raíz unitaria sobre el logaritmo natural. Se supone que el logaritmo natural ya es una primera diferencia. Sin serlo realmente, pero ya es como una primera diferencia porque el cambio en logaritmo natural es el crecimiento. Bueno, X. Se hace la prueba de raíz unitaria, es la de Dickie-Fuehler y pues obtiene el estadístico F, el p-value y la serie no es estacionaria porque no se rechaza la hipótesis nula de no existencia de raíz unitaria. También vemos que tiene drift y tendencia que son estos de aquí. También los valores críticos. Aquí están los valores críticos y aquí están los valores calculados. Aquí no están el p-value. Aquí tienes que comparar el valor crítico con el valor de tablas. Luego transformamos el modelo para que la serie sea estacionaria. ¿Cómo transformamos el modelo para que la serie sea estacionaria? Pues aquí saqué diferencias de 4 lags. Entonces es lo que viene siendo la variación anual. Esto es el crecimiento básicamente. Es la tasa de crecimiento anualizada. Los lags se seleccionaron, los lags óptimos se seleccionaron con el criterio de Archaic Key. Esto tiene drift, entonces le pusimos desde el inicio que tiene drift. Y pues sí, el GDP tiene una tendencia, tiene drift. Entonces es lógico ponerlo. Así se vería la gráfica del ciclo. Esto es básicamente el GDP cuando le quitas la tendencia. Es una serie tendencia estacionaria, creo que se llamaba. Algo así era el nombre. Lo vieron de haber visto con una. Y pues es esto, básicamente, ¿no? Que se supone que la serie se vuelve estacionaria en cuanto le quitas la tendencia estocástica. Estima los correlogramas simple y parcial. Indique qué proceso sigue su variable. Bueno, si saben, los correlogramas sirven para identificar qué tipo de proceso o aproximar qué tipo de proceso es nuestra base de datos. Graficamos el correlograma simple y el correlograma parcial. Vemos que el correlograma simple se extingue. Vemos que el correlograma parcial se corta. Y si mal, no recuerdo. Cuando el correlograma simple se extingue, eran que las X bajaba poco a poco, por lo que era de que MA. Y el parcial corto también era que era MA. Entonces creo que esto es una serie MA. A lo que recuerdo. Puede que me esté equivocando rotundamente, pero sí. Y pues sí, con las primeras diferencias es esto. Que vemos que esto ya es más de un proceso random walk estacionario, wait noise, por ejemplo. No, random walk, wait noise, estacionario. Sí, creo que lo estoy interpretando bien. Bueno, como quiera, ahí me avisa alguien. Sí, me estoy equivocando. Y bueno, entonces utilizamos el autoarima, ¿no? El autoarima, pues ya saben, es la función que nos da el mejor modelo. Le ponemos trace igual a true para ver las simulaciones. Y efectivamente vemos esto. El mejor modelo es una rima que es MA. No tiene parte autoregresiva. Entonces el análisis de acá, así muy simple, estaba bien. Porque así se comportan las series MA. Y también sabíamos que era integrado porque no era estacionario. Entonces de antemano nosotros podíamos saber que era un arima 0, 1. Y pues la última parte no podríamos saber cuál es, pero sabíamos que era diferente 0 con drift. Entonces sí, esto lo encontramos con el comando. Y también lo debieron de haber encontrado analizando las pruebas estadísticas y los correlogramas. Se hace el summary. Y pues ya te da los criterios de... De... Ay, ¿cómo se le llamaban estos? Bueno, se me olvidaron. Vamos a decir los criterios de ajuste porque se me olvidó su nombre. Te da los coeficientes de la rima. Te da la especificación, que es una rima 0, 1, 1 con drift. Y pues nosotros hacemos el modelo. Ponemos el modelo 6 con la función arima de nuestros datos, con la especificación que tenemos arriba. Los coeficientes se hacen automáticamente porque lo que esta función es que nos da el mejor modelo dado una especificación. Esto nos da la mejor especificación. Ponemos que es un drift incluido. Y pues ya tenemos nuestro modelo 6, que es el proceso que encontramos. Los residuales aquí los ven. No parecen residuales normales. En cuestión de que parece que hay autocorrelación y heterosedasticidad. Y aparte la media no se ve tan centrada, entonces... Ahí habría problemas. Se hace esta prueba de L-Unbox, que es para ver la normalidad. Vemos que la hipótesis nula no se rechaza. La hipótesis nula es normalidad. Entonces los errores sí son normales. Y aquí está. Sigue en un proceso weight noise 0, 1. Y que no hay autocorrelaciones residuales. A pesar de que gráficamente no es tan intuitivo, tan obvio. Sí son errores normales. Y luego se usa la función forecast, ¿no? Que de nuestro modelo que ya tenemos del proceso, simplemente iteramos hacia adelante para sacar los valores predichos. Aquí dice 5 años, entonces ponemos 5 porque es anual. Y ya tenemos desde el 2022 hasta el 2026. Luego simplemente lo graficamos con ggplot, un autoplot que lo es automático. Y aquí está, nuestros datos de verdad y los datos estimados. Como quiero, este tipo de forecasting está muy sencillo. ¿Por qué? Porque digo... Esto, imagínense que esto sea una pendiente de uno. Con apenas variabilidad. Y te tendrías que acercar mucho para ver esa variabilidad. Pues igual, si vas a graficar los datos delante, solo sigues a misma pendiente. Y pues ya es básicamente... Vas a tener un valor muy, muy cercano. De hecho, ese es el proceso de graficar. Ese es el proceso de hacer pronósticos con... Bueno, más bien, ese es el error de hacer pronósticos con series no estacionarias. Estarías básicamente simplemente siguiendo la pendiente y pues ese va a ser el pronóstico. Lo cual no está mal porque es de esperar que sea eso. Pero pues sí, por eso generalmente se hace toda esa metodología de... De primero transformar la serie hasta que sea estacionaria y ahora sí haces el pronóstico sobre los cambios. Porque pues es lo correcto. Luego el laboratorio 6 ya lo vimos. Sigue el laboratorio 7. El laboratorio 7 es el de modelos dinámicos. Cargamos la base de datos. Nombramos nuestras variables. RP era... Generar el proceso real de los jugos. Sobre el índice del proceso del productor PP y sacar el cambio porcentual. Price, supongo. First and use, estoy dividiendo el precio sobre... Ah, real price. Estos son los precios reales. Este es el precio real y esto es 100% por la diferencia. Esto es el cambio real change. No sé qué significa real. Ok, lo de arriba es el precio real y lo de abajo es el cambio. Esa es la diferencia, es la inflación. Y luego grafica el cambio porcentual. Del precio y noto gráfico el número de días del ASEN en Orlando, Florida. ¿Qué observas? Y pues bueno, se pueden superponer las dos gráficas porque como siguen... Bueno, creo que no se pueden superponer porque de hecho no tienen el mismo eje de las 10. Pero aquí la superpuse. Ah, sí, es relative price change, ok. Es el cambio relativo en precios, que es básicamente la inflación. Y el otro, el número de días del ADA. Se supone que debemos de encontrar una autocorrelación, ¿no? Porque se supone que los jugos es algo que se vende casual. Entonces es algo, es un precio que se puede ajustar de manera instantánea a choques. En este caso, choques del clima. Que si es un día muy caluroso, pues un vendedor de jugos informal puede decir, ah, pues hoy está muy fuerte el calor. Lo puedo vender dos pesos más, tres pesos más. Ejemplo, ¿no? Tampoco son así de libres los cambios y siguen siendo precios rígidos, pero son menos rígidos que en otros mercados. Entonces sí debería de haber una fuerte correlación. Entonces lo que vemos aquí, ¿no? Que intuitivamente nosotros deberíamos de percibir o de observar o de esperar que cuando la línea verde está muy alta, el cambio en los precios también esté muy alto. Entonces aquí vemos, ¿no? De 1950 a 1965, la varianza está muy amplia. Son cambios muy dispersos. Después ya la varianza se acomoda. Pero de los Freezing Degree Days vemos también que se repite como un patrón. Porque pues tiene sentido que el frío en un año sea algo de estacionalidad. Es algo seasonary, sí, estacionalidad. Y pues sí, vemos que, o bueno, no se ve tan obvio. A lo mejor gráficamente no es la mejor opción de visualizarlo. Pero como quiera sí se encuentra que ciertos patrones se repiten. En que cuando hay una gran línea verde, sí hay un levantamiento en la línea azul. Sí, casi. Casi en el mismo periodo. Como aquí, 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 aquí y aquí. Y pues bueno, eso es solo para visualizarlo. Luego graficas la regresión. Esta es la regresión. El cambio en precios es igual a una constante porque va a haber un precio base independientemente del día que haya teladas en el año. Y el término del error. Este es un modelo dinámico porque sí sé que es un modelo dinámico porque depende de rezagos, básicamente. Si es un, si es X que depende de Y en el mismo precio, es una regresión de toda la vida, una regresión normal. Pero si es Y que depende de X y de X pasada o de cambio en X de cualquier rezago, eso ya es un modelo dinámico. Es simplemente que hay variables atemporales. No temporales, más bien fuera del tiempo presente. No sabría cómo explicar eso. No, es cómo decirlo. Y pues sí, esto lo hice con el... Con el paquete, con el Dynamic Lineal Model. Pero esto se puede hacer con una regresión normal porque todavía todo está en el mismo tiempo, en el presente. Vemos que efectivamente sí hay cierta autocorrelación. Digo, sí hay cierta relación. Y es positiva, entonces es lo esperado. También hay un intercepto negativo, lo cual eso ya está raro. Te dice que si no hay días nevados el precio va a caer. Lo cual, bueno, a lo mejor no está tan raro viéndolo de esa manera. Y pues ya saben, interpretar estos resultados, ¿no? Se grafican los residuales. Estos son los residuales. Y si se fijan, son muy parecidos a la base de datos original. A la gráfica azul. Estos son los correlogramas de los residuales para ver que el proceso sigue. Y pues sí, se ve autocorrelación y todo ese tipo de cosas que es de esperar, ¿no? Porque todas las series de tiempo tienen autocorrelación. Luego estima el mismo modelo, pero ahora con errores. Y bueno, como dijimos, aquí es de esperar que haya autocorrelación. Y aparte, heterosegasticidad. Porque pues se ve, ¿no? Aquí se ve que sigue una varianza. Aquí se ve que sigue otra varianza. Y aparte sí se ve la autocorrelación. Entonces, pues usamos, corregimos esos errores, ¿no? Una manera de corregirlos que lo dieron es con usar matrices de varianza-covarianza consistentes con heterosegasticidad de autocorrelación, que es básicamente esto. Errores hack. Pues se hace, se integra, se hace la matriz de coeficientes, se integra la matriz new y west, que es consistente con heterosegasticidad de autocorrelación. Y tenemos los resultados. ¿Cuál es la diferencia? Si se fijan, el estimador o la beta es la misma, porque no debe de cambiar. Al corregir heterosegasticidad de autocorrelación, uno no cambia la beta, no debería de cambiar. Porque lo único que afecta a la heterosegasticidad de autocorrelación, pues es la eficiencia, lo que viene siendo la varianza y el error estándar de tu beta, que es lo que cambia aquí. Que como quiera arreglándolo, sigue siendo significante, entonces todo bien. Se estima el modelo, pero ahora con 6 rezagos de la variable exógena, que son los días, y explican los resultados. Ahora sí es que usamos el paquete, ¿no? Es la variable y, que depende de x, y aparte si rezagos de x. Y aquí están. Vemos que los únicos significativos es... Ah, bueno, y aparte se integra con una matriz hack, ¿no? Porque si no, luego tendríamos los problemas de necesidades de autocorrelación y estaríamos cometiendo un error tipo 2, un error tipo 1. Bueno, vemos que una vez corrigiendo la heterosegasticidad de autocorrelación y haciendo la regresión dinámica, pues el único significativo es el presente y el primer rezago. Los demás rezagos no son significativos. No hay una autocorrelación definida con el precio, con la inflación. Luego sigue, graficamos los multiplicadores de la pregunta 7 y es simplemente como cambia la importancia del shock. Se estiman los efectos de largo plazo, que es estos del cumulative sum de multiplicadores. Se pegan los periodos, aquí están. El periodo acumulado al final es de .88 porque se van sumando los periodos, ¿saben? Se suman los choques cada vez. Estima el modelo con los primeros cinco rezagos. Aquí ya el modelo ya son cinco rezagos de la diferencia. Aquí era de la variable a nivel. Entonces vemos que con diferencias, las diferencias sí son significativas. Y pues esto cambia mucho las cosas. Vemos que la variable a nivel, o sea, el número de días no te dice el precio, pero los cambios, los que duran los días, eso sí te dice el precio. Entonces eso ya es más, eso de hecho es más realista y tiene más sentido. Se grafican los multiplicadores de este modelo, que ven todas las expresiones de este modelo. Aquí están. De que al ser el efecto acumulado, pues explica de mejor manera el cambio, porque si uno quiere ver el cambio de seis periodos, pues no quiere ver el cambio de periodo por periodo. Bueno, sí lo quiere ver, pero si quiere ver, si solo importa el resultado, pues lo que en realidad quiere observar es el efecto acumulado, no solo el efecto del lag 6, por ejemplo. Aunque en realidad sí, se necesitan ambos. Luego aquí se hacen 18 rezagos ahora. 18 rezagos, 17 de la variable y 17 del cambio. Y pues aquí están viendo los resultados. El T-test. Aquí está por Season, además esto es de que lo separa por los meses, que es para sacar la estacionalidad. Y vemos que no la hay, no son significativos. El wildtest, el wildtest era para, no recuerdo para qué era el wildtest. Pero... A ver, déjame. Se lo busco rápido, porque... Ok. Y luego siguen los efectos simples y el efecto acumulado, que son los de los choques. Se grafica lo que conseguimos ahorita, los periodos, el efecto acumulado también. Y pues la interpretación de la beta. Este fue un laboratorio raro, pero sí, estaba relativamente rápido también. Luego sigue el laboratorio 8. El laboratorio 8 es el de modelo sur, que era Simile, un Related Regression, algo así era. La librería era System Fit. System Fit ya la habíamos trabajado, es para hacer un sistema de ecuaciones. O no. Creo que estoy alucinando. Creo que es la primera vez que ustedes trabajaban con esta librería en los labs. Bueno. Cargamos la base de datos que les proporcioné. Aquí estamos. Hacemos el Attach. El Attach sirve para trabajar sobre la base sin necesidad de llamarla varias veces. Simplemente para ahorrar líneas de código. No tiene utilidad más allá de la eficiencia. Y pues esta sería la base de datos, ¿no? En la que vemos que son varias variables. Mujer, razas, CES, no sé qué sea. Tipo de escuela. Y las materias. Luego, las estadísticas descriptivas de dos de estas variables. De column, perdón, de matemáticas y de lectura. Estos son promedios, son calificaciones. Entonces, vemos que el promedio se parece mucho. 52.65 y 52.23. Hacemos un T-test para saber si son estadísticamente iguales. Vemos que no son estadísticamente iguales. Ah, no. No, espérense. El p-value no se rechaza. Es una hipótesis nula que no se rechaza. La hipótesis alternativa es que si hay diferencia, la hipótesis nula es que no lo hay. Perdón, si son estadísticamente iguales. Mala mía. Y luego se realiza un análisis de varianza. ANOVA, ya saben, es todo eso que vimos en estadística. De ANOVA, que es lo de RMC y todas esas cosas. De SCE, SSR. Lo de la suma de los cuadrados. Y pues básicamente es la función AU. De la variable MAT, que usa el factor de programación. Que es porque el que nos pide aquí. El programa. Y pues los datos. Se hace el summary. Y aquí lo tenemos. Las estadísticas de los degree freedoms. Los grados de libertad. El SCE. El SSM. El F-value. El P-value. Y los residuales. Y vemos que es significativa. Entonces sí tiene un efecto sobre la variable MAT. Luego estimamos la siguiente regresión. Matemáticas. La calificación de matemáticas. Que depende de una constante. De tu género. De si llevaste el programa. No sé qué es la variable del programa exactamente. Y de tu calificación de la materia de ciencias. Y pues lo hacemos aquí a mano. Aquí Y1 es MAT. X1 son todas estas las demás. Son estas tres. Y la regresión. Pues ya es Y1. Que depende de X1. Y la constante. Vemos que la única significativa. Es la variable de ciencia. Tu género no define tu calificación. Si llevaste o no. Lo que sea programa. Lo que sea. Lo que sea. Que signifique programa. No define tampoco tu calificación. Y como quiera puede haber errores de endogenidad. Como quiera puede que haya tercesidad de autocorrelación o endogenidad de esos errores econométricos. No los probamos. Pero ha sido una regresión simple. Que probablemente con errores. Porque digo no los probamos. Vemos que solo la de ciencia tiene un impacto. Los intervalos de confianza. De las betas. De los estimadores. Y pues luego se estima la matriz varianza-covarianza. Que es simplemente B-Cov. Variance-covarianza. De la regresión. Vemos. Como. Bueno de hecho cuando van a ver correlaciones. Es mejor ver la matriz de correlaciones. En lugar de la matriz varianza-covarianza. Porque ya saben ¿no? De correlaciones de que literalmente subes uno y aumentas otro en el otro. En cuestión de desviaciones estándar. No tiene unidad. Y pues aquí la covarianza. Tiene una unidad al cuadrado de lo que sea que es. Y aparte no es como una interpretación lógica de. Ah aumentas uno acá y aumentas uno acá. 1.09 no. Es más sobre ajustes. Entonces si está. O sea sirve para ver. El signo. Pero no sirve tanto para ver la magnitud. Ni la. Ni la verdadera relación. Pero si. Pues si. Sirve para ver el signo. A lo mejor sirve para comparar magnitudes entre variables. Pero no dentro de una misma variable. Luego seguimos. Esta es interregresión. Reading. Que depende de female. Y de socks. Vemos que socks es la única significativa. El género tampoco define tu calificación de lectura. Aquí está. De nuevo la matriz varianza covarianza. Y las ecuaciones anteriores como un sistema. Ah bueno. Definitivamente esto. ¿Cuál es el problema con esto? Endogenidad. Si se fijan aquí. Corrimos dos regresiones diferentes. Es un sistema de ecuaciones. Pero los corrimos de regresiones uno a uno. ¿Cuál es el problema con eso? Que si en realidad. Estos resultados están correlacionados. Mis betas. Mis betas. Todas. Las estimadas aquí. Hasta el intercepto. Tienen endogenidad. Por lo cual. La endogenidad causa sesgo. Por lo cual no es la beta correcta. Incluso si es significativa. No es la beta correcta. Entonces no me sirve de nada. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay endogenidad? Precisamente porque. Como estamos hablando de calificaciones. Uno irá. Pues las calificaciones. Teóricamente deberían depender de algo. Vamos a suponer que es de. La responsabilidad. Y la tenacidad de una persona. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Aquí directamente no hay una variable que cuantifique la responsabilidad. Entonces cuando yo percibo una calificación. Y la trato de correr en relación a otra. Yo solo veo que en ambas calificaciones. Hay una correlación en las que ambas están mal. O ambas están bien. Porque en general. A una persona. Pues le va muy similar en todas sus materias. Si le va bien en una. Muy probablemente le va a ir igual de bien en la otra. Y si le va mal en una. Muy probablemente le va a ir igual de mal en la otra. Entonces. Eso es básicamente endogenidad. Y. Sería más específicamente. La variable omitida. Y la variable omitida. Causa endogenidad. Pero sí. Precisamente por esa relación. Entre ambos sistemas. Entre ambas regresiones. Es que no se puede correr. Recuación por ecuación. Y entonces tienes que usar. Lo que viene siendo un sistema de ecuaciones. Que es básicamente. Esa es la definición del modelo sur. Corres un sistema de ecuaciones. De. De regresiones. Que teóricamente. Deberían de estar relacionadas. Entonces aquí. Usamos el system fit. El system ya lo tenemos. Son las regresiones de acá. La ecuación 1. La ecuación 2. Estas son las dos regresiones que corrimos. El sistema aquí están. Y corremos el sistema por ordinales least squares. Por MCO. Mínimos cuadrados ordinarios. Vemos que las regresiones no cambian. O sea. A pesar de que lo corremos con un sistema de ecuaciones. Las betas. Bueno. Heterosecidad de autocorrelación. No lo hemos corregido. Si había heterosecidad de autocorrelación. Todavía la sigue habiendo. Si es que había. Si no. Pues no. Pero la endogenidad. Se supone que con esto. Si usamos buenas variables instrumentales. Y bla bla. Bueno. Aquí no. Porque aquí no hay variables instrumentales. Es más como un sistema de ecuaciones. Que se arregla. No estás tratando de captar el efecto. Bueno. Estoy. Hablando conmigo mismo. Se supone que corregimos la endogenidad. Y entonces las betas. Ahora en sí. Deberían de ser las betas verdaderas. Y pues vemos. Que son muy similares. 21, 09, 0, 5. 21, 1, 7, 5. Digo. No. Vemos que sí son muy diferentes. ¿Qué significa eso? Que sí había cierta endogenidad. Sí había cierto sesgo. En cada una de mis betas. Todas las betas son similares. Bueno. No quiero decir similares. Porque sí son muy diferentes entre sí. Son más bien como. Sí se nota que hay un cambio. En las betas. Que sí. Sí se nota que hubo una corrección de algo. Sí se nota que había un cierto desplazamiento. En cada uno de estos números. Y también se mantienen las significancias. Por ejemplo. El primero. Lo único que significante era ciencia. Y es la única que lo sigue siendo. Y en la segunda. Era SOX. Y también es la única que lo sigue siendo. Y es la única que lo sigue siendo. En cuestión de la significancia de las variables. No se alteró. Lo que sí se alteró fueron las betas. Que a final de cuentas es igual de importante. Los interioros de confianza de las betas. La varianza con varianza del modelo. Del sistema en su conjunto. Y pues ya. Sería todo. Aquí faltó algo. O sea. Aquí corregís nada más con all. Ah bueno. Aquí está corregido con sur. Se supone. Que es. Que con sur ahora sí. Ya no habría. El problema de heterosegasticidad. Se supone que sur. Lo que usa es mínimos cuadrados en tres etapas. Entonces ya. Esto ya no solo me corrige la endogenidad. También me corrige la heterosegasticidad. Y la autocorrelación. Y pues ya. Sería todo. Es básicamente. Todo el lab. Luego sigue el último laboratorio. El laboratorio número 9. Las librerías. Eran FPP. Y VARS. Entonces. Stock and Watson. 2001. Considera un modelo VARTI variado. Para datos de la inflación. Desempleo. Y tasas de interés. Miren que curioso. Bueno. Entonces. Básicamente. Es el data frame. De los datos. El base bar. Es de que. Convertir el data frame. En un time series. Frecuencia 4. Porque es trimestral. El año donde inicia. 70 del primer trimestre. Y los graficamos. Y pues tendremos esta gráfica. La primera. Que es la de. El federal. Federal. La tasa de interés de la FED. El desempleo. Unemployment. Y la inflación. Y pues vemos como. Se comporta muy similar. Por ejemplo. La inflación. Y el desempleo. Vemos. Como el patrón. Se parece demasiado. También. En la tasa de interés. Vemos como el patrón. Se parece demasiado. Digo. No son idénticos. Y los. Más que nada. La tendencia. La tendencia. Es lo que digo. Que se parece. Mucho. La variabilidad. Dentro de un periodo. Sí. Pues ya es muy diferente. Pero la tendencia. Sí se parece. Y pues luego. Esto es. Esto es solo para ver. Esto es. Una gráfica separada. Esto es la. Yo creo que es la mejor manera. De presentarlas. Pero como comparten eje. Porque se supone. Que son tasas. Estas de inflación. Estas de desempleo. Y tasa de interés. Pues pueden compartir. El eje de las yes. ¿No? ¿Qué significa? Que las puedes graficar. Todas en una sola gráfica. Con una sola base. Con una sola ye. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Aquí sí se observa. Que se parecen mucho. Y todo. Porque digo. Cada uno está con su propia. Proporción de la ye. Pero cuando las pones. En la misma base. Sí se nota. Que dices. Bueno. Aquí se parecen mucho. Pero no. Aquí no se parecen. Y pues en realidad. Así es como ocurre muchas veces. De hecho. Eso es lo que se hace mucho. Para manipular. De que la presentación de datos. Sin mentir. Uno podría decir. Que ve esto. Y puede decir. Ah. Están súper relacionados. Y ve esto. Y nada que ver. Y es. Simplemente. Por cómo te los presentan los datos. Porque es el mismo dato. El mismo tiempo. La misma. El mismo número. Lo único que cambia. Es cómo te lo presentan. Y ya con eso. Tu perspectiva. Cambia totalmente. Entonces. Para que lo tengan en cuenta. Que presentar datos. Es importante. Ya sea. Si quieren mentir. O si quieren decir la verdad. No. Pero. Pero bueno. Las autocorrelaciones. Entonces. Son las autocorrelation function. Estas son las simples. Los limitamos a un lag. A 12 lags. 12 rezagos. Y pues aquí está. Cada una de las autocorrelation functions. Luego sigue. Escoger el número de rezagos óptimos. Esto lo hacen automáticamente por ustedes. También lo pueden hacer de manera manual. Pero es. Innecesario. De extremo. Y tedioso. Entonces. Simplemente. Ponen el comando. Bar select. El número máximo es de lag. El tipo que es. Constrain. Creo que era constant de constrain. No de constante. No recuerdo. No estoy seguro. Y pues los datos. Y pues ya. Aquí seleccionar el número. Óptimo por ustedes. El archaiki. Vemos que son syslags. En el hq. Que era. Harley. Hace que. Ay no recuerdo bien. Eran cuatro. En el ss. Tampoco recuerdo. Como eras. Dos. Y en el fp. Son seis. Les debo las siglas. No los recuerdo. Luego sigue. Ah bueno pues. ¿Cuál vamos a escoger? Pues vemos que el que se repite es seis. ¿No? Aparte de que el. Con el que hemos trabajado. Y les enseñaron. Aparte del bayesiano. Es el archaiki. ¿No? Por dos razones. Porque se repite dos veces el seis. Y porque es el que conocemos. O el que les enseñaron. No porque realmente sea la mejor opción. De entre estos números. ¿No? Entonces escogemos el seis. Hacemos el bar. Y pues ya. Estos son los resultados. También aquí tenemos los resultados. Esto. Pues el bar. Ya saben que. Que son. Es un sistema de ecuaciones. De procesos autorregresivos. Es básicamente eso. No un bar. Procesos AR. Múltiples. Simultáneos. Es mezclar un sur. Con un proceso AR. Y pues aquí está. Para el primer. Ecuación. Para la FED. Pues tenemos esto. Para el desempleo. Tenemos esto. Para la inflación. Tenemos esto. Y para la. La matriz covariación. De los residuales. Tenemos esto. Y para la correlación. De los residuales. Tenemos esto. Y pues vemos. Por ejemplo. Cuando aumenta el desempleo. La tasa de la FED. Debe de bajar. O la tasa de la FED baja. ¿Tiene sentido? Sí. Porque si aumenta el desempleo. Tú lo que quieres. Es aumentar la actividad económica. ¿Cómo aumentas la actividad económica? Bajando la tasa de interés. También. Aumenta la inflación. Y sube la tasa de interés. Esto también tiene sentido. Si tú subes la tasa. Bueno. Perdón. Si la tasa de inflación. Es elevada. Para controlarla. Tú quieres bajar la demanda agregada. Para bajar la demanda agregada. Pues subes la tasa de interés. Entonces vemos aquí. Que los numeritos. Bueno. El valor. El sentido de los numeritos. Y la dirección. Es. Tiene sentido. La magnitud. No sé. Pero. Lo debería tener. Pero. Pero vemos que sí tienen sentido. Los resultados. ¿No? Que este sea negativo. Y que este sea positivo. Entonces usamos. Para ver el bar. De forma reducida. Pues se hace el summary. De la parte 3. Y aquí está. Es esto de. Son estos de acá. Básicamente. Es la matriz. De varianza. Y de la parte 4. Pues estas son. Las correlaciones. Creo que esto está mal. El bar de forma reducida. Es otra cosa. La inflación. Y desempleo. Ayudan a pronosticar. Las tasas de interés. Expliquen. Y bueno. Debieron de haber visto. Algo que son las pruebas. De causalidad. De Granger. Pues como saben. Toda la econometría. Se basa. En. Correlación. No en causalidad. Es. Básicamente. Lo que siempre hemos hecho. Desde que inició. Econometría 2. Macroeconometría. Es. Pura. Pura y únicamente. Correlación. Y sigue siendo lo mismo. Que el hombre no los engañe. A pesar de que se llama causalidad. No probamos causalidad. Seguimos probando correlación. No más que se llama causalidad. Porque ahora es como una correlación más fuerte. Porque es una. Es una. Es una correlación temporal. Cuando probamos en econometría. Modelos y regresiones. Y si las variables son significativas. Básicamente estamos diciendo que una variable se correlaciona con otra en el periodo cero. Con la causalidad de Granger. Estamos diciendo que una variable se correlaciona. En el presente. Y aparte el pasado sirve para explicar el presente. Entonces se correlaciona no solo en un. En un corte de tiempo. Se correlacionan a través del tiempo. Y por eso se dice que. Es causalidad. Al estilo de Granger. Porque es una correlación. Pero una correlación más fuerte. Porque pues también. Si lo prueban no solo en un periodo. Sino también a través del tiempo. Pues lo más seguro es que si haya cierta causalidad. ¿No? Pero. Pero siendo estrictos. Jamás pruebas causalidad. Y esto no te dice que haya causalidad. Puede que solo sea una correlación. Que también siga a través del tiempo. ¿No? Una marea. Que también se mueve a través del tiempo. Pues sigue siendo una marea. Y puede no haber causalidad en absoluto. Y como quiera va a salir significativo en todo. Digo solo para que lo tomen en cuenta. Y aquí está. ¿No? Que lo ven. Granger causality. Y no instantáneos causality. Y esto es. De lo que le comentaba. Pero sí. Ah bueno también. ¿No? Por si algún día dicen. Ah. Causalidad de Granger. No. No es causalidad. Y pues las funciones. Impulso y respuesta. Ya saben. Que es cuando inicias con un choque. Cómo se va a comportar el choque. Y aquí está. Impulse. Response function. De la inflación. Y aquí está. Hice gráfica. Y ya sería todo. Aquí también es la ortogonal. Y... Para la FED. Para el desempleo. Y para la inflación. Y pues la interpretación. Y pues ya. Sería todo. Un lab cortito. 44 minutos. Lo suficiente. Como para que vean las respuestas. Por encima. Y también. Por rápido. Y pues yo creo que ya aquí dejaríamos el lab. Para no quitarles más tiempo. Creo que tienen hasta el día de hoy. Para entregar su trabajo final de econometría. Por mi parte sería todo. Esta sería la última sesión del lab. Ya no habría más. Ya es el final. Todo lo que empieza acaba. Y... Y pues no se preocupen por su calificación del lab. Yo creo que va a haber varios ajustes. Para... Tratar de... De que la mayoría tenga 10. Entonces sí. Ah bueno. Sí. Si tienen alguna duda o algo. Pues me avisan por mensaje. También puede ser del trabajo final. Puede ser del lab. De la calificación del lab. O de cualquier cosa que tengan. Y pues lo que les había dicho al principio. Que sus calificaciones del lab. Para mañana ya las tendrían. Y ya. Sería todo. Ya no hay más avisos. Ya no hay nada más que decir. Cuídense. Adiós. Chao. 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 Gracias.